Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó Kinan Mirzalolu y Sinem Cobal. Los bebés recién nacidos de Kinan Mirzalolu y Sinem Cobal fueron hospitalizados debido a neumonía. Resultó que la hija de la pareja Kinan Mirzalolu y Sinem Cobal, Leila, que nació en mayo, fue tratada en el hospital debido a la aparición de neumonía debido a microbios. El gerente de Mirzalolu dijo en un comunicado sobre el tema que la pequeña Leila goza de buena salud. La actriz Sinem Cobal, quien se casó con su colega Kinan Mirzalolu en 2016, dio a luz a su segunda hija Leila en mayo. Se supo que Leila, quien fue dada de alta del hospital dos días después del parto, se enfermó y fue atendida en el hospital por unos días. Según la noticia en la página de Instagram denominada YHS Magazine, las hijas de Mirzalolu están siendo tratadas en el hospital el lunes debido a la aparición de neumonía debido a microbios transmitidos externamente. Los bebés de la pareja, que se encuentran internados en un hospital privado de Maslac, serán dados de alta dos días después. El gerente de Kinan Mirzalolu, quien hizo una declaración con la noticia en la agenda, dijo, tuvo la aparición de neumonía debido a una infección que contrajo desde el exterior. Pero ahora se ha recuperado y está muy saludable. Ella dijo, comenzó antes del parto, mi tratamiento fue hecho. Estoy un poco cansada por esta situación. Mi parto salió muy bien. Fue un parto normal, felizmente nos reencontramos con nuestra hija. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.